Bueno, y el diputado PRMista Robinson Díaz calificó como débil el sistema de justicia de la República Dominicana al referirse al informe ofrecido por el Procurador General de la República en torno al caso de Brecht. Díaz aseguró que desde el principio del caso se nota cómo se tuvieron expedientes mal sustentados, lo que ha dado al traste con el archivo de ocho de los imputados. Entonces yo creo que es un tema que nosotros... Pero ¿cuál era el interés de Jean Alain en su manejo excepcional? Excluir a los miembros del comité político que ya sabían ellos que lo habían manejado de manera distorsionada, que esa investigación no estaba fundamentada con documentos, pero que había una presión social tan grande en ese momento que había que darle presos a la República Dominicana, por eso fue que se hizo un expediente mal fundamentado. El legislador aseguró que bajo esta situación no se auguran resultados satisfactorios como lo que espera la población dominicana.